Hola, hola, estimados amigos de Práctica TES, qué bueno volver a reencontrarnos acá en medio de la plataforma. Un gusto y la bienvenida a cada uno de ustedes en nombre de todo el equipo, esperando que se encuentren bien. Ya comenzamos la clase de hoy relacionada con el día 3 de julio, pasadito de las 6 de la tarde. Estamos en vivo y en directo. Aprovechamos a saludar a nuestros amigos que se están conectando con nosotros, en especial a Cristian, a Jaime, a Paulo y todos los demás que aparecen con código de usuario numérico. Un cariñoso saludo. Vamos a ir ahora a presentar lo que estamos viendo desde ayer y desde la semana anterior para seguir insistiendo en el conocimiento de lo que refiere a los aspectos psicológicos del conductor. Si bien es cierto, habíamos visto varios aspectos psicológicos del conductor, las relaciones humanas que son muy importantes en esto es saber que nosotros como conductores tenemos capacidades, tenemos defectos, tenemos virtudes, pero aparte de los efectos y las virtudes están las capacidades del conductor las que nos ayudan a tomar una buena decisión como son los sentidos del ser humano. Un ejemplo de esto es la vista que dice el libro Nuevo Conductor y la Conacer que trabaja el 85% y más de ello en la recogida de información, ya sea directa o indirecta, panorámica, etc. Esta recoge la información y a su vez envía esta información desde el cerebro a nuestras extremidades para poder llevar a cabo la conducción eficiente. Es por eso que nosotros cuando vamos a sacar una licencia o vamos a renovar una licencia cuando nos toca control, nos hacen los exámenes psicométricos, médicos y otros. Eso sí, acá estamos viendo netamente la parte teórica, pero nos va explicando una a una lo que nos dice el libro del Nuevo Conductor, profesional en este caso el día de hoy, en la página 117. Que estas capacidades se ven involucradas y afectadas, si le quiere llamar, con algunos factores que no deberían estar en la conducción, como por ejemplo el alcohol, las drogas, los estupefacientes, los medicamentos y hay otros directamente que son netamente el cuerpo humano, como la fatiga, el cansancio, la somnolencia, el sueño que no es lo mismo, inclusive veíamos hasta la apnea de sueño, que son tramos cortos en los cuales muchas veces el conductor se queda dormido, micro sueño. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Hoy día vamos a ver algunos riesgos relacionados con los conductores que trabajan para empresas. Ayer veíamos la marca, que era un factor importante que nosotros teníamos que dar una buena imagen relacionada con la publicidad de nuestra empresa a la cual estamos representando. Hay veces que la marca tiene una publicidad tanto como comercial, en lo que es las redes sociales y también en nuestro vehículo. Recuerde que hoy día podemos conducir algunos vehículos y trabajar para una empresa, ya sea pasajeros o para carga y fuera de este servicio, en el entorno, llevamos la publicidad de la marca y debemos dar una buena imagen para ella. También nos hablaba ayer el libro Nuevo Conductor y podíamos leerlo, que tenemos una parte fundamental que es las normas de circulación y en estas normas de circulación tenemos que priorizar la alimentación en la conducción. Con eso vamos a partir hoy día, la alimentación en la conducción. Así que vamos a presentar, ya lo tenemos casi listo. Los alimentos que debemos evitar durante la conducción son los alimentos platulentes. Acá, ahí está. Las kilocalorías que se consumen al volante son más o menos entre 1.000 y 1.300, es una actividad pasiva, con lo cual el aporte que necesitamos es exactamente eso. Deberíamos aprovechar las pausas que hacemos en el viaje para comer. Las comidas deben ser poco abundantes y muy frecuentes. Los alimentos que debemos evitar durante la conducción son los alimentos platulentos, también las legumbres, cereales, cítricos. Y también debemos evitar, por ejemplo, el tomate. Es una hortaliza, pero produce mucha acidez. Lo importante es no ponerse al volante directamente después de haber comido. Deberíamos hacer algo que nos haga hacer la digestión, o un paseo o descansar. Ir deshidratado produce los nuevos efectos con una persona que ha bebido alcohol. Desconcentración, las típicas salidas de carril, el típico frenazo retardado, con lo cual es básico ir hidratado durante todo el viaje. Es importante ponerse al volante las mejores condiciones y la nutrición nos ayuda a llevar ese estado de confort durante toda la conducción. Ya. Ahí podíamos ver lo que significaba cuál es el mejor combustible para el conductor. Para el conductor es la alimentación, una buena alimentación, de poca cantidad, pero en forma un poco ligera. No de alta cantidad y a largo plazo, sino que de poca cantidad y un poco ligera. Entonces, ahora vamos a comenzar con la prevención de riesgos laborales. ¿Dónde se encuentra? En la parte de base que tenemos nosotros. Esperemos un poquitito que vamos a ampliar la pantalla para poder ver a los participantes que tenemos hoy día. Se va incorporando Manuel Araya, así que damos un saludo para él. ¿Dónde tenemos como base el aprendizaje de hoy? Lo tenemos en el libro del nuevo conductor, en la página 120 aproximado. Usted ya lo puede ver acá. Página 120. Prevención de riesgos laborales. Usted podría decir, bueno, pero esto no es lo que yo estoy estudiando para sacar mi licencia. Efectivamente tiene que ver con el tema de la conducción, porque de acá provienen muchas sensaciones determinadas, sentimientos de la persona, etcétera, y nos pueden llevar a una mala conducción. Por lo tanto, estas también son posibles preguntas que pueden aparecer en la CONACED. Prevención de riesgos laborales. Dice, la conducción despierta determinadas sensaciones y sentimientos de las personas. Sensación de libertad, de dominio sobre la máquina que estamos conduciendo, de la superación de los riesgos, de los peligros, pero también de agresividad y frustración. En ocasiones, esos sentimientos de ira, enojo y frustración son producto del estrés y de la fatiga, propios de la conducción. Hasta la persona más dócil y sosegada puede transformarse al volante en alguien agresivo y descontrolado. ¿Se da cuenta? No necesariamente la persona tiene que ser agresiva para que nos podamos encontrar con una agresividad al volante. Hay personas que son sosegadas, tienen un carácter tranquilo durante el día cotidiano, pero cuando van conduciendo hay una transformación al volante. El estrés que se experimenta durante la conducción está relacionado directamente con la naturaleza de la propia actividad y de las circunstancias específicas del tránsito, como por ejemplo los atochamientos, los conflictos entre un conductor u otro o un peatón, necesidades de cumplir horarios establecidos. Cuando voy tarde para cumplir, como decíamos al principio, con la marca, la imagen que tenemos que dar de buena forma a los que están recibiendo nuestro producto o al servicio que estoy prestando de acuerdo al transporte de pasajeros, necesito cumplir unos horarios establecidos y eso a lo mejor me va irritando directa o indirectamente. Cuando hay siniestros de tránsito, me pasan a tocar o lamentablemente tengo alguna colisión o un choque. Cuando me sacan una infracción de tránsito, se han dado cuenta a los que le han sacado infracciones de tránsito, nos conlleva a una otra actitud, nos baja la moral, etc. También está asociado a situaciones, estamos hablando de la conducción, a situaciones personales como problemas que pueda tener el conductor, estados de ánimo, conflictos laborales que pueda tener y el estado físico. Lo que hablábamos que son los que afectan las capacidades del conductor, como la falta de sueño, el consumo de alcohol o drogas y una mala alimentación. Esta realidad es más complicada cuando se trata de conductores profesionales. ¿Por qué? Porque la estadística nos muestra que el 40% de los conductores profesionales está siempre involucrado en un siniestro de tránsito. Los conductores se ven sometidos a un nivel de estrés por mayor cumplimiento de horarios. Las condiciones de trabajo, dentro de la cabina, el trato con los pasajeros o con los clientes, estamos hablando a uno, a dos, a tres pasajeros, a cuatro, a cinco con los clientes para carga y la responsabilidad de carga transportada en su vehículo, etc. Entonces, todo esto conlleva al aprendizaje de hoy, llamado prevención de riesgos laborales. ¿Cómo prevenimos los riesgos laborales? Hay herramientas útiles para controlar esos sentimientos y sus reacciones negativas. Vamos a ir a la plataforma. Ahí lo tenemos un poquito más claro. Aprovechamos de saludar a Gina, que se va incorporando con nosotros. Bienvenida Gina, ya la hemos tenido en las clases anteriores. Ahí también la acompaña Cristian, Jaime, Manuel Araya y Pablo. Pablo, no Pablo. Pablo, que está con nosotros. A lo mejor en algún código usuario interno que tengamos nosotros como invitados puede estar algún Pablo, pero acá, quien nos sintoniza con su nombre es Pablo. Pablo, vamos a la plataforma. De acuerdo a las herramientas de útiles para controlar esos sentimientos y reacciones negativas. ¿Se pueden controlar? Sí, se pueden controlar. ¿Podemos hacer del viaje o de la conducción un mejor camino? Sí, podemos hacerlo. Comprender y saber perdonar los errores. Ay, 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 qué difícil, pero tenemos que ir aprendiendo. Esto que vamos a ver hoy día, si bien es cierto, como decíamos al principio, nos puede aparecer en una pregunta de examen con ACET, como también va a ser una herramienta, pero muy útil para todos los conductores que deseen ir avanzando en la conducción. Comprender y saber perdonar los errores de los demás. Reacciones e infracciones cometidas por otros conductores. Todos podemos equivocarnos y saber reaccionar en cuestión de menos de un segundo en una situación de tránsito complicada puede no ser tarea fácil. No es que decíamos al principio, ay, 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 qué difícil. Claro, pero si vamos haciendo la práctica día a día cuando venga la irritación y paramos un segundo, como dicen los antiguos, contamos hasta 10 y podemos seguir en la conducción. Nada bueno vamos a sacar. Estimados amigos, nada bueno se saca en la conducción. Menos hoy en día, como está la gente en la vía pública, que lo único que quiere es ser agresiva con el otro. Otro punto importante, mantener la calma y priorizar el diálogo pacífico, si es que se puede dialogar, especialmente si se produce un siniestro de tránsito. Que lamentable, a veces un siniestro de tránsito, un tope y se baja los dos conductores y termina peor la cosa, nunca llegan a acuerdo. El nerviosismo o la agresividad solo pueden complicar las cosas. Es bueno a veces que nos enseñen estas cosas, sobre todo el libro Nuevo Conductor Profesional, ya que decíamos que la estadística nombra un 40% de los conductores clase A involucrados en un siniestro de tránsito. Así podemos acordarnos de esta pincelada que hemos tenido hoy día y cuando a lo mejor pueda llegar esta ocasión, que lamentablemente puede ser, tomemos las mejores decisiones. Practicar una comunicación asertiva, con la que no se agreda ni se someta a la voluntad de otra persona, sino que se respete al interlocutor. Dejar los problemas personales fuera y centrar toda nuestra atención en la conducción, en un ambiente relajado y no sobrecargado. Por eso, recomendación, no llevar la radio a la música muy alta. Evitar abusar de la calefacción del vehículo, porque esa me da sueño, somnolencia, o el aire acondicionado, que me puede dar alergia, estornudo, y en un segundo estornudo puedo, a lo mejor en mi reacción, demorarme más de lo indicado. Mantener la cabina ventilada. Recomendaciones Evitar el estrés con ejercicios de autorrelajación o realizando descanso. Recuerde que estamos viendo herramientas útiles para controlar los sentimientos que nos genera la conducción. Mantener una actitud positiva y evitar pensamientos que pueden causar negatividad o irritabilidad. Intentar estar receptivos y con un espíritu colaborador con los demás usuarios de las vías. Ay, ay, ay. Aquí vamos a ir a la reacción en caso de agresión. Nosotros sabemos que en algún momento alguien se puede pasar de listo en la conducción por no haber salido con su día con el pie derecho. Dicen mucho y lo único que quieren es agredir a otro. Entonces, en caso de agresión, ya sea como un conductor relacionado con A1, A2 y A3 con nuestros clientes pasajeros o A4 o A5 con nuestros clientes con los vehículos de carga. ¿Qué nos dice? Uno de los riesgos a los que están expuestos los conductores profesionales es el de la violencia en el puesto de trabajo. Lo podemos ver en las redes sociales. O como fruto de este, entre las situaciones que pueden derivar en una agresión, la más frecuente están relacionadas con clientes y demandantes de transporte, los retrasos en la entrega. Cuando usted tiene que entregar y va con el horario al tope, el deterioro de la carga también, lamentablemente, le puede caer una carga en la vía pública, transportada y las exigencias de cargadores y descargadores generan situaciones de tensión y discusión para los conductores de camiones. De igual forma, para los conductores de buses, A2, A3, en especial a los de servicios urbanos, están expuestos a estos riesgos derivados de la creencia entre la ciudadanía de lo que el transporte colectivo de pasajeros debe cubrir todas sus expectativas. Eso es lo que piensa el cliente o el demandante. Otros usuarios de las vías, derivadas de accidentes o discusiones de tránsito, los conflictos generados por la circulación del entorno de la vía y la molestia de algunos conductores pueden desembocar en conductas agresivas. Ahí es donde tengo que tener una buena disposición, un espíritu colaborador y tranquilidad. Compañeros de trabajo, otra situación que podemos ser agredidos. Provocadas por desacuerdos durante los conflictos sociales y laborales. Vándalos o delincuentes que se ve muy común hoy en día, presentes tanto en el área de descanso, carreteras como en los centros urbanos. Así que aquí va el llamado a nosotros los conductores que tenemos licencia profesional a ser muy asertivo y cuidadoso en la conducción. ¿Cómo actuar frente a una agresión? ¡Ay, ay, ay! Uno creerá que no. Llevo un fierro al lado, llevo algo para defenderme. No, no, no. Eso es lo único que va a realizar. Va a entorpecer más la situación. ¿Para qué yo? ¿Y por qué lo digo? Porque lo he visto en personas conocidas que al ladito del vehículo llevan algo para defenderse. Miren, ¿cómo debemos actuar nosotros en una agresión? Ante una agresión verbal, cuando esto comienza, se debe intentar controlar la situación mediante diálogo. Que el interlocutor, que el que le está escuchando a usted, vea que usted está manteniendo la calma. Mantener distancia con él, de seguridad adecuada con respecto a la persona que nos increpa. Evite responder. En el instante, si es posible, intente retirarse o incluso alejarse. Cuando ya se ve un poco, ya más nublada la cosa, no es un acto de cobardía, sino de inteligencia. Sobre todo si va con la familia. Si se cuenta con un sistema de comunicación o con una central de operaciones de su trabajo, de la misma empresa, o con otros compañeros, se debe accionar y pedir ayuda. Si la integridad física está en peligro, y como acto de defensa, intentar neutralizar la acción del agresor. Si hubiera lesiones, por mínimas que fueran, debemos obligatoriamente acudir a un centro de salud más próximo, en el menor tiempo posible, para realizar las contrataciones de la lesión. Comunicar a la empresa la situación en el caso que fuera necesario, de ausentarse o solicitar apoyo. Se reducen los riesgos de agresión si se adoptan ciertas actitudes. ¿Cómo? ¿Qué actitudes bajan el riesgo? Evitar responder con descortesía. Insultar. Evitar encararse o adoptar posturas de desprecio con el enfadado. Mantenga la calma. Intentando dialogar. Asumiendo los posibles errores y, por supuesto, ¡ay, ay, ay! De nuevo viene lo difícil acá. Pidiendo disculpas si fuera necesario. Esto es como el serpaso. Deténgase si fuera necesario. No acepte ningún tipo de desafío o reto. Evitando hacer determinados gestos. Para ello, evite el excesivo contacto visual y mantenga distancia. ¿Cierto? Porque esto es una provocación, más que nada. En el caso de otros conductores excesivamente competitivos, disminuir la velocidad si van camino. E incluso, apártese momentáneamente de la ruta, advirtiendo a las autoridades de la incidencia. Si ocurre algún accidente de tránsito, transmitir tranquilidad, evitando la discusión y planteando la ventaja de que algunos tienen compañía de seguro y que se puede solventar la situación. Si no fuera así, llegar a algunos acuerdos. Si durante la conducción se producen amenazas graves que permitan sospechar la posibilidad de agresión al detener el vehículo, mejor no detenerlo, avisar las autoridades comunicando el lugar y la hora de parada, si es posible. Para evitar agresiones derivadas de actos vandálicos, que importante es hoy en día, no estacione en lugares poco transitados o inseguros y no dejar objetos valiosos a la vista. Esto siempre lo conversamos con los conductores clase B. Si usted deja un banano, una cartera, una chaqueta a la vista del vehículo en el interior, es inmediatamente un posible robo, ya que la oportunidad va a ser el ladrón. Lo mejor es dejar las cosas guardadas, que no tengan visión desde afuera, porque hoy en día también rompen los vidrios, incluso andan con algunas máquinas electromagnéticas que detectan los aparatos electrónicos que están dentro del vehículo. Adopte tantas precauciones como sea necesaria para evitar daños en los ocupantes, en sus pertenencias y en el vehículo. Seguir las indicaciones de las autoridades policiales, si lo hubiera. Es recomendable disponer siempre del teléfono de contacto de los servicios de emergencia. Cuando se sufre una agresión o ante cualquier problema mientras se conduce, hay que intentar inmovilizar el vehículo con la máxima seguridad para los pasajeros, la carga y el resto de los usuarios de las vías. Posible pregunta de examen. Anótenla. Después de una discusión importante, es mejor tranquilizarse antes de volver a conducir. Saludamos a Liliana Toledo que se va incorporando con nosotros. Hola Liliana. Esperamos ya el día 11 de julio que le toca presentar el examen de clase A5. Ella ya está con 92-95% aproximado de aprobación. Eso es lo que nos comentó el otro día en la clase. Por lo tanto, cuando se conecta, hay que tener mucha atención cuando ella responde a las preguntas de examen, porque al parecer ya se las sabe toda. Accidentabilidad en el transporte. Y justamente hoy día estamos viendo para el ejercicio de las licencias de conductor, actuar clases profesionales y, en especial, a cuatro y a cinco. Accidentabilidad en el transporte. Independiente de los siniestros de tránsito y de las enfermedades propias de este trabajo, las tareas asociadas a la conducción conllevan una serie de peligros que es necesario conocer como primer paso a la prevención. Tengo que conocer los peligros que están latentes en la vía pública para poder tomar las precauciones. Equipos de protección individual con la sigla EPI. A estos efectos se debe tener en cuenta las tareas realizadas con el fin de emplear los medios apropiados. Durante la conducción, crema de protección solar, estamos hablando de cuidar la piel, gafas de sol adecuadas, preferentemente polarizadas. En determinada, en determinados países forman parte de una protección individual o equipo obligatorio. El chaleco reflectante para utilizarlo en caso de incidente en la carretera. Recuerde que este chaleco reflectante hoy en día su uso es obligatorio. ¿Dónde tiene que ir el chaleco reflectante? En un lugar que tenga una fácil adaptación y que lo pueda tomar y lo pueda llevar inmediatamente. No es necesario llevarlo puesto. He visto conductores que llevan puesto el chaleco reflectante. No es necesario. Tiene que estar al alcance de su mano. La idea es que no esté en la maletera. Eso es lo que quiere decir la ley. En el decreto 164 quiere decir que esté al alcance de mi mano para yo bajarme con el chaleco puesto. Durante la carga o descarga de bultos de mercancía, recuerde que estamos viendo equipos de protección individual. Durante la carga o la descarga de los bultos o la mercadería debemos tener un equipo de fajas y cinturones cuando se prevean cargas con peso superior a 3 kilos. Profe, buenas tardes, difícil que conteste, no escucho. Pucha, Liliana no escucha. A ver, Liliana, vamos a escribirle acá. A ver, Liliana. Ingrese en este enlace. Le vamos a enviar el enlace ya. No escucho, tiene algún problema. Estamos hablando, me parece, de Tocopilla. Estamos hablando de la alumna Liliana Toledo. Ahí le mandé un enlace directo para que ingrese con nosotros. Entonces, las fajas y cinturones son parte del equipo de seguridad de trabajo, el casco de seguridad en maniobras o minas, en guantes, arnés o cinturón anticaída, calzado de seguridad, equipos de protección individual específicos adecuados al tipo de producto o sustancia. A ver, ¿qué tengo por acá? Me están inscribiendo en la plataforma. A ver, ¿qué tengo por acá? Ah, ya, ya, ya. Los vamos a ir leyendo de poco en poco. Excelente. Excelente. Lo vamos a pasar en una forma muy, muy importante ya. Ergonomía aplicada al transporte. ¿Qué significa la ergonomía? Es una multidisciplina aplicada a la prevención de riesgos laborales dedicada a examinar las condiciones de trabajo con el objetivo de ser armónico, armonizar a la persona, al ser humano, con el sistema en el entorno laboral. La ergonomía trata de adaptar el trabajo al ser humano, en especial en lo que respecta a concepción de los puestos de trabajo. ¿Cómo me debo ubicar en el puesto de trabajo? Tengo que tener un puesto de trabajo cómodo. La elección de los equipos y métodos laborales. Los objetivos principales de la ergonomía son la seguridad para que no se produzcan accidentes laborales o que estos sean mínimos. La efectividad para el mejor aprovechamiento de la labor realizada y el bienestar. Eso yo creo que aquí lo encierra todo. El bienestar del trabajador. Liliana nos dice que lamentablemente no logra conectarse con nosotros de la mejor forma. Así que vamos a seguir en la clase. Esperamos que se arregle su sistema. La ergonomía aplicada al conductor contempla posturas de trabajo, en especial la acomodación en el puesto de conducción, el descenso y el ascenso y habitabilidad en la cabina. Estamos hablando en este caso, se me imagina a mí, de un conductor clase de 4 a 5 que es parte de su vida ahí. en la conducción. Condiciones ambientales como nivel de sonoridad, iluminación y visibilidad. Condiciones temporales relativas a los tiempos de conducción y descanso, jornada de trabajo, etc. Según la vía rural o urbana que descanse algunas horas después de no conducir más allá de 5 y que descanse algunas horas después de no conducir más allá de 4 según la sea zona rural o sea zona urbana. Condiciones sociales existentes de la empresa como el estilo de mando, promociones, salarios y estatus dentro de la compañía. Eso es la ergonomía aplicada, lo que contempla al conductor, lo que le da mejor confort. Diseños interiores, ¿de qué? Estamos hablando de los vehículos, ¿cierto? Los mandos y elementos imprescindibles para las tareas de conducción deben estar accesibles, dejando algo más alejado a aquellos que no sean imprescindibles, como la guantera. Estamos hablando del puesto de trabajo. Las formas deben ser suaves y redondeadas, no pueden ser puntiagudas, evitando las aristas o puntas que en un siniestro de tránsito, en el uso cotidiano del vehículo, pueda producir lesiones o agravarlas. Se debe evitar. ¿Qué debo evitar para los daños interiores? Poner objetos o adornos rígidos con aristas o puntiagudos. Hacer modificaciones en el tablero de mando. No puedo que puedan afectar a la estructura de él. Incorporar elementos en los lugares no destinados a ellos. Vamos con la prevención de las lesiones del ser humano. Eso es lo que dice acá. Musco esquelética. Ajuste del puesto de conducción. Tengo que tener modalidades de ajuste. Cada conductor debe regular el asiento y el respaldo a sus propias características físicas para acomodarse bien. A este respecto, conviene recordar que ¿Cómo debo acomodarme en la conducción? Esto es legal. No es que se le ocurra al libro El nuevo conductor o a la CONACET. Esto es legal. Aparece en la Secretaría de Transporte. La distancia del asiento debe permitir pisar el pedal del embriague a fondo de forma que la pierna quede ligeramente flexionada. Esto también es para los clases B. La altura del asiento debe ser la más baja posible en función del tipo y colocación de los pedales. En todo caso, debe permitir apoyar los talones en el suelo. El pie izquierdo debe estar en reposo en el suelo cuando no se utiliza. Estamos hablando del embriague, ¿cierto? Para los conductores ya expertos, el pie izquierdo debe estar suelto, no puesto en el embriague. Algunos que no lo sacan como que estuviera pegado del embriague. Hay que sacarlo, tiene que descansar el pie izquierdo. Y otra cosa, conozco algunos que frenan con el pie izquierdo. Hay que tener mucho cuidado. Por favor, acostúmbrese a frenar con el pie derecho. La banqueta del asiento debe estar ligeramente reclinada hacia atrás para aumentar la sujeción del cuerpo. El respaldo debe estar en posición casi vertical. Ligeramente inclinado hacia atrás, muy poco. Si el asiento dispone de reposabrazos, se deben regular de forma que cogiendo el volante correctamente, los antebrazos reposen sin tensión. Que tengan una postura incorrecta en la conducción, lo más frecuente son cuando no hay una una postura correcta, sucede lo mismo. Mire, inclinación excesiva de la cabeza. Esta es una postura incorrecta. ¿Qué sucede ahí? La fatiga muscular en la nuca se incrementa a partir de una inclinación de más de 30 grados. Hay inclinación de tronco hacia adelante, hay rotación lateral de la cabeza en 20 grados, donde vienen los dolores de nuca y hombros. Flexión o desviación lateral de la mano, lo que implica que el ángulo del codo sea menor de 90 grados. La muñeca no debe flexionarse ni desviarse lateralmente más de 20 grados. Los mandos o indicadores deben quedar a la vista y ser fácilmente alcanzable y la boya-cabeza debe regularse de forma adecuada. Conducir muy cerca del volante va a provocar dificultad de movimiento y fatiga. ¿Se acuerda conducir cerca del volante porque provoca dificultad de movimientos y fatiga? Ya vamos a ergonomía que bueno, con ese videíto que tenemos ahí vamos a comenzar las preguntas. Ha pasado muy rápido el tiempo hoy en día. Aprovechamos de saludar nuevamente a Cristian, Gina, Jaime, Liliana Toledo, Pablo, Pablo, los códigos usuarios que están conectados con algunas numeraciones un cariñoso saludo en nombre del equipo. Seguimos. Posturas incorrectas en la conducción ¿Cuáles son las más frecuentes? Inclinación excesiva, ¿cierto? Inclinación excesiva. La fatiga muscular en la nuca se incrementa a partir de una inclinación de 30 grados. Inclinación del tronco hacia adelante. Rotación lateral de la cabeza que nos hablábamos arribita porque estas son las posturas incorrectas en la conducción más frecuentes. Flexión o desviación lateral de la mano. Fémures inclinados hacia abajo con la colocación inadecuada de la banqueta. Estamos hablando del muslo que le llaman mucho, el fémur. Conlleva peor circulación sanguínea y comprensión de la cara posterior del muslo. Ahí no sabe. Ergonomía en la conducción relacionada con la silla y con esto nos vamos a ir a las preguntas. Vamos inmediatamente a tomar el control del vehículo. Atención. Hasta este momento te hemos invitado a tomar el control desde el factor humano que ocupa un alto porcentaje en la prevención del riesgo y la seguridad vial. Además de las emociones y las actitudes que asumes como actor de la vía, hay técnicas y habilidades que debes desarrollar como conductor para prevenir accidentes. Iniciaremos con la ergonomía en la conducción. Pero antes de comenzar, ¿sabes qué es la ergonomía? Ergonomía es la búsqueda del diseño más adecuado de máquinas y objetos para que se ajusten a las necesidades de las personas. Y los carros no son la excepción y cada vez más incluyen en su diseño elementos para que los conductores estén cómodos y seguros al volante. El cinturón de seguridad la posición de la silla el apoyacabezas los espejos y el volante además de la temperatura de la cabina o el habitáculo marcan la ergonomía de la conducción. Antes de pisar el acelerador debes tener en cuenta varios factores. Cinturón de seguridad como un actor reflejo lo primero que hacemos al subirnos al vehículo es ponernos el cinturón de seguridad. Afortunadamente lo hemos ido incorporando a nuestra rutina pues un choque a 50 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad equivale a caer desde un tercer piso. Por eso debes usarlo siempre por encima de la clavícula y sobre la cintura y pídele a quienes viajen contigo como pasajeros que lo hagan también. Este es uno de los elementos que conforman lo que llamamos seguridad pasiva que tienen como función amortiguar los posibles daños que puede ocasionar un accidente de tránsito y minimizar el impacto y consecuencias del mismo. Esta pequeña cinta nos ofrece una gran protección pues nos retiene en una posición firme impidiendo que salgamos disparados en caso de una colisión. Es importante que además tengas presente que en Colombia no usar el cinturón de seguridad conduce a una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes. Apoyacabezas El apoyacabezas es el encargado de proteger nuestro cuello al momento del accidente. Cuando te sientes en el carro ajusta su altura de manera que esté en línea con la parte superior de tu cabeza y a una distancia de 4 centímetros aproximadamente. Un choque por detrás podrá ser menos traumático para nuestro cuello si el apoyacabezas se encuentra correctamente ubicado ya que evita el efecto llamado latigazo o lesión cervical que afecta el cuello y la espalda debido a la hiperflexión o hipertensión del cuello al momento del accidente. La silla La posición de la silla es clave en la comodidad y seguridad cuando conduces. Debes ajustar el espaldar entre 110 y 120 grados o máximo hasta 25 grados de la vertical. Los brazos no deben quedar completamente estirados a la hora de tomar el volante. Procura que permanezcan flexionados todo el tiempo para evitar lesiones en los hombros o el cuello. Ten presente que manejar tirado hacia atrás te impide movilidad y capacidad de reacción. Tus piernas deben alcanzar cómodamente los pedales por esto la altura de la silla debe rondar los 30 centímetros. Además no deben quedar totalmente rectas pues podría sufrir lesiones de consideración en la pelvis y en la cadera en caso de un choque. Debes flexionarlas de tal manera que alcances los pedales y te sientas con el control absoluto del acelerador del freno y el clutch. Espejos Los retrovisores te permiten llegar donde tus ojos no alcanzan así que ubícalos bien y hazlo antes de iniciar tu conducción. Cuando estés conduciendo míralos cada 3 segundos no solo cuando vayas a adelantar así tendrás un panorama completo de lo que está pasando todo el tiempo en la vía y evitarás sorpresas desagradables. Volante Revisa la posición de tus manos frente al volante estas deben marcar las 9 y 15 de las manecillas del reloj. Nunca manejes con una sola mano y evita utilizarlas para algo diferente a dirigir el volante como fumar hablar por teléfono o sostener objetos. Temperatura Si tu carro cuenta con aire acondicionado la temperatura ideal debe ser 20 grados centígrados de esta manera tener mucho calor o mucho frío no se convertirá en un distractor al momento de conducir. Toma el control de la ergonomía antes de comenzar tu recorrido cinturón silla espejos volante y apoyacabezas te permitirán estar cómodo y seguro al volante. Estimados amigos ahí pude pude prender la pantalla mía ya que si la dejaba encendida nos iba a causar un problema nos iba a ver la transmisión del interlocutor que teníamos en ese momento así que muchísimas gracias por la atención que han tenido vamos a ir ahora a las preguntas que siempre hemos prometido para seguir en lo que respecta de el tema de hoy donde lo tenemos en acá está cierto por acá estamos modo de aprendizaje vamos chiquillos ay 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 vamos atención a todos los conductores estas preguntas no son tan fáciles las que vamos a dar hoy día como otros días así que atención con esto número uno si se toman medicinas relajantes cómo será el tiempo de reacción va a disminuir no varía o aumenta cómo será el tiempo de reacción disminuye no varía aumenta ya Gina nos dice que aumenta el tiempo de reacción Paulo de la misma forma Cristian de la misma forma vamos a revisar correcto aumenta el tiempo de reacción pero ojo disminuye las capacidades del conductor número dos la imagen de la empresa debe cuidarse cierto en especial sólo sistemas de comunicación e información en las instalaciones oficinas vehículos personal procedimientos o sólo la del personal en contacto con los clientes Cristian letra B Gina letra B en las instalaciones Paulo de la misma forma correcta la respuesta vamos con la siguiente una persona que padece de diabetes no tratada cómo podría verse afectada su capacidad de conducción letra A con ansiedad generalizada desorientando y con pérdida de conciencia con episodios convulsivos estamos hablando de diabetes no tratada cómo la afecta en la conducción tenemos a Cristian a Paulo a Gina que nos dice letra B Paulo nos dice letra A ansiedad generalizada y Gina nos dice letra B Cristian letra B Liliana letra B desorientación y pérdida de conciencia vamos con la letra B correcto atención vamos tomando nota ahí Paulo cuando es se trata de la enfermedad diabetes que no tratada donde afecta en la desorientación y pérdida de conciencia vamos con la número 4 cuando sienta fatiga al volante un conductor debe tener en cuenta que la fatiga puede producir efectos similares a una dosificación de alcohol 0,5 gramos por mil en la sangre letra B en ningún caso su visión se ve alterada letra C con la fatiga el deslumbramiento es constante a ver a ver qué pasa con la fatiga Liliana nos dice letra A que son efectos similares a una dosificación de alcohol por gramos por mil la sangre de 0,5 lo mismo nos dice Cristian y Gina correcto está correctísimo vamos con la número 5 la pérdida de agudeza visual que se puede corregir mediante el empleo de anteojos o lentes de contacto no impide que se pueda obtener una licencia para conducir en este caso es aconsejable llevar unos lentes de repuesto letra A falso letra B verdadero será verdadera esta pregunta o será falsa Gina nos dice que es verdadero código usuario verdadero alumno interno verdadero nos dice Liliana verdadero efectivamente es verdadero alcanza a entrar Cristian con verdadero y Pablo número 6 cuál de las siguientes aseveraciones no corresponde a la actitud que debe tener un conductor profesional no corresponde la A ninguna la han mencionado la B procurar respetar los horarios estamos hablando cuál no corresponde a una actitud que debe tener un conductor profesional B procurar respetar los horarios C mantener el vehículo en buen estado de limpieza y conservación D dar muestras de respeto con el medio ambiente desconectando el motor cuando no sea necesario y evitando tirar residuos de cualquier tipo letra A nos dice ninguna de estas mencionadas calza con la pregunta Liliana Cristian Gina vamos a revisarlo Pablo también correcto número 7 en un conductor profesional qué circunstancia puede influir en la aparición de una conducta agresiva A no tener una hora fijada de llegada C congestión en el tránsito B congestión en el tránsito C tener una buena temperatura al interior en un conductor profesional qué circunstancia puede influir en la aparición de una conducta agresiva Liliana nos dice letra A no tener una hora fija de llegada Gina letra B congestión en el tránsito Cristian congestión en el tránsito usuario interno congestión en el tránsito código usuario letra B Cristian letra B y Paulo letra B correcto 8 nuevamente con la diabetes la diabetes es una enfermedad crónica relacionada con la producción de la insulina que es una hormona que regula el azúcar en la sangre letra A falso letra B verdadero verdadero todos ustedes Pablo Cristian Liliana verdadero Gina verdadero muy bien vamos con la 9 la fatiga influye en la capacidad de conducción porque letra A todas letra B produce disminución de la tensión o del estado de alerta de la capacidad de concentración y de la percepción de los estímulos facilitando la distracción B produce cansancio físico y psíquico C perdón produce cansancio físico y psíquico D produce pérdida de la sensación de velocidad letra A todos ustedes letra A Liliana Cristian Gina Paulo todas las mencionadas número 10 cuál de las siguientes cualidades no es señal clara de que un conductor tiene un alto grado de madurez personal no es señal clara A cuenta con que otros pueden cometer errores y los acepta B tiene un buen conocimiento de sí mismo y no sobreestima sus habilidades C no considera necesario utilizar medidas de seguridad como ponerse el cinturón Liliana letra C Cristian letra C Paulo letra C usuario interno de la vía letra C Jaime letra C correcta la respuesta número 11 si usted va conduciendo y comienza a sentir cansancio es mejor que se detenga lo antes posible ¿qué debería hacer usted mientras no pueda detenerse? se nos está diciendo que es mejor que nos detengamos pero ¿qué debe hacer usted si no puede detenerse? ¿qué hace mientras golpea suave y repentinamente el manubrio? ¿modifica permanentemente la velocidad para mejorar la concentración? ¿aumenta su velocidad para encontrar pronto un lugar para detenerse? ¿se asegura de que entre aire fresco a su vehículo? a ver letra D todos ustedes letra D Liliana Gina Cristian Paulo usuario interno letra D y la B a ver modificar permanentemente la velocidad la velocidad para mejorar la concentración no no se mejora Pablo correcto número 12 conducir muy cerca del volante provoca dificultad de movimientos y fatiga A verdadero B falso Cristian verdadero nos dice Pablo verdadero Liliana verdadero Gina verdadero usuario interno verdadero vamos con la número 13 existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de estar involucradas en un siniestro de tránsito letra A solo los jóvenes letra B los niños letra C los niños jóvenes las personas mayores Gina nos responde letra C de la misma forma Pablo Cristian usuario interno letra C Liliana letra C correcto número 14 vamos a la 14 cuántas personas mueren diariamente en Chile a causa de los siniestros de tránsito hoy hoy vamos a ver aquí vamos a ver acá cuántas personas mueren diariamente en nuestro país en nacional no el servicio de la salud mundial Pablo nos dice 4 a 5 Gina 4 a 5 Cristian 4 a 5 Liliana 4 a 5 o sea están todos entre 4 y 5 con seguridad muy bien se nota que hay estudio en los alumnos de hoy 15 qué sucede con nuestro cuerpo cuando ingiere pequeñas cantidades de alcohol a las capacidades de reacción y de coordinación no se ven afectada b aumenta ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades c su capacidad de reacción se ve afectada Liliana c Gina c Cristian al parecer letra c Pablo letra c correcto vamos con la 16 ya que han pocas vamos muchachos y muchachas si usted es sorprendido conduciendo bajo los efectos de sustancias psicotrópicas podrá eximirse de responsabilidad si el porcentaje de la sustancia en su sangre es inferior al máximo permitido por ley b si el fármaco fue recetado por un médico c en ningún caso d si acredita que el fármaco fue ingerido seis horas antes de conducir ya todos a ver Cristian Liliana Gina Pablo todos nos dicen en ningún caso hay estudio acá hay estudio vamos 17 no todas las personas reaccionan de la misma forma ante los medicamentos el efecto depende de la edad el hábito de consumo y el estado físico será falso o será verdadero verdadero nos dice Liliana Gina de la misma forma Pablo también dice que es verdadero Cristian verdadero usuario interno verdadero vamos con la 18 que debería ser un conductor que comienza a sentirse cansado al ir conduciendo mientras busca un lugar para detenerse oh no apareció nuevamente letra asegurarse de que entre aire fresco a su vehículo letra beber líquidos o ingerir algún alimento subir el volumen de la radio Liliana Gina Pablo y Cristian y el usuario interno nos dice letra A ya la habían respondido no sean pillos y pillas vamos con la 19 si usted ingiere bebidas alcohólicas debe saber que como norma general sus efectos negativos para la conducción alcanzan su punto máximo cuando a las dos horas y media de haberlo ingerido más o menos aproximadamente a la hora de haberlo ingerido a la media hora de haberlo ingerido inmediatamente Liliana nos dice a la hora a y aquí los quiero ver de inmediatamente Pablo inmediatamente Cristian inmediatamente estamos hablando del punto máximo no estamos hablando de cuando alcanza un grado de alcohol estamos hablando del punto máximo ya yo les voy a poner las de acá pero estamos hablando del punto máximo ven el punto máximo es aproximadamente a la hora de haberlo ingerido ya pero es bueno es bueno que pase esto para que no no les afecte cuando vayan a dar esta respuesta en el examen de conocer entonces si la persona ingiere bebidas alcohólicas el punto máximo aproximadamente es a la hora de haberlo ingerido ya bien Liliana a la hora de haberlo ingerido el tema es que a veces uno se confunde cuando comienza a hacer efecto en el tema de la alcoholemia cuando alguien ha ingerido alcohol y eso inmediatamente a los 5 minutos aprox vamos con la 20 la visión túnel se produce cuando las luces del vehículo se encuentran mal ajustadas el conductor aumenta la velocidad significativamente y el conductor utiliza su campo visual al máximo vamos con Cristian que nos dice cuando el conductor aumenta la velocidad significativamente Gina Liliana y todos los demás Pablo también se inclinan por la letra B excelente les dejo la 19 les dejo la 19 para que la vuelvan a leer ahí hay aprobación estimados amigos dejamos de presentar ya para agradecer su participación de hoy estimados amigos se han portado un 7 Cristian Gina Jaime Liliana Pablo y todos los que han estado conectados también con código usuario numérico y los que han practicado a lo mejor sin apretar la tecla pero han practicado en su mente en su casita tranquilamente agradecer su participación y ser parte de nuestro equipo de práctica test que para nosotros es muy gratificante estimados amigos los dejo invitados para seguir estudiando los días lunes clase B a las 6 de la tarde con mi persona el día martes y miércoles a las 6 de la tarde clase profesional A a todos los conductores para seguir revisando el libro nuevo conductor aproximado quedamos en la página 122 aproximado que la vamos a seguir el próximo martes un cariñoso saludos a cada uno de ustedes a ver gracias por tus comentarios cristian gina también por tus comentarios agradables que pones en las redes sociales liliana gracias también por tus comentarios aunque se le va y vuelve la señal paulo también gracias por estar conectado gracias liliana por tu deseo ya chiquillos los dejo que tengan un muy buen descanso nos reencontramos la próxima semana chau chau cuídense que les vaya bien a los que tienen que exponer hasta el martes liliana